¡Cállate en mí! ¡Cállate en mí! Hoy me desperté con ganas de ti Y tú no estabas, sabes que me puedes desarmar Con una llamada y los sentimientos surgirán Con una mirada Sé que te he dejado escapar y pago mi condena Pinto de color mi oscuridad Entre tinieblas buscando el perfume de tu piel Y tu boca ardiente Y es que soñé con noches tan perfectas como ayer Y es que soñé con noches de locura y de pasión Come back to me and tell me all about it Come back to me and tell me everything's a chance Come back to me y dímelo en la cara Come back to me y dime que todo cambió Que hoy me muero por este desamor Come back to me and tell me and tell me and tell me and tell me it's a chance Dicen que lo nuestro terminó por mi cobardía Siento tu presencia dentro de mí Que me da la vida buscando una nueva oportunidad De rozar tu cuerpo Vago por las calles de la ciudad Los tus recuerdos Que hacia ti me lleven una vez más Y yo me pierdo Atrapado en esta tempestad Sin robar tus besos Come back to me and tell me and tell me all about it Come back to me y dime que todo cambió Que hoy me muero yo por este desamor Y es que soñé con noches tan profetas como ayer Y es que soñé con noches de locura y de pasión Come back to me and tell me all about it Come back to me and tell me everything's a chance Come back to me y dímelo en la cara Come back to me y dímelo que todo cambió Que hoy me muero yo por este desamor Oh, 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 oh Sé que un buen día te marchaste a este viaje sin retorno Y no volviste más Ves que mi cama está vacía, que me pierdo en tus recuerdos y quiero escapar Y ya no quiero más consuelos, que no brillan las estrellas cuando tú no estás Y mis ojos ya no tienen más lágrimas por ti Porque te quiero y te envías y me he huido la nostalgia Y así tú hablas de tus caricias, que me robaron la razón Porque no quiero otros besos, ni palabras ni consejos Que me roben tus recuerdos cuando todo terminó Ves que no sirven tus palabras ni ese gesto de cariño Que ella me daba, que hoy me falta su aliento Y esa mano de princesa, que aún estoy sintiendo Y aunque espero tu llamada, solo escucho el silencio Y este día sin fin, y mis ojos ya no tienen más lágrimas por ti Porque te quiero y te envías y me he huido la nostalgia Y tú hablas de tus caricias, que me robaron la razón Porque no quiero otros besos, ni palabras ni consejos Que me rompen tus recuerdos cuando todo terminó Porque te quiero y te envías y me he huido la nostalgia Y así tú hablas de tus caricias, que me robaron la razón Porque te quiero y te envías y no escucho tu llamada Despertarme cada día, solo en mi habitación Porque te quiero y te envías Porque te quiero y te envías y me hundo la nostalgia Sin tu abrazo y tus caricias, que me robaron la razón Porque no quiero otros besos, ni palabras ni consejos Que me roben tus recuerdos cuando todo terminó Porque te quiero y te envías y me he huido la nostalgia Sin tu abrazo y tus caricias, que me robaron la razón Porque no quiero otros besos, ni palabras ni consejos Que me roben tus recuerdos cuando todo terminó Porque te quiero y te envías y me he huido la nostalgia Sin tu abrazo y tus caricias, que me robaron la razón Porque te quiero y te envías y no escucho tu llamada Despertarme cada día, solo en mi habitación Porque te quiero vida mía Gracias por ver el video